El día de hoy tendremos una guerra de memes con la diosa inútil gente, con la que no se baña, con la metro 20, con la chinchón de piso, con el homúnculo, con la olorosa, aunque ya dije que no se baña, pero sí, en efecto, con Akira Virtual, señoras y señores. Entonces, básicamente, lo que haremos el día de hoy será enviarnos memes hasta que uno de los dos se ría y pierda. Los puntos se van a ir sumando a cada lado y pues finalmente el que tenga más puntos le va a poner un castigo a otro, así que no podemos perder, gente. ¿Arrancamos fuerte o arrancamos tranquilos? ¿Tranquilos de mi tranquilo o de tu tranquilo? Porque tu nivel de tranquilo me da un poco de miedo, la verdad. Nada, es tranquilo, pero conozco tu humor. No se va a aguantarse, ¿vale? ¿Cómo que no se va a aguantar? ¡Oh, ahora, ahora! Sí, 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 sí. ¿Estás sonriendo? ¿Estás sonriendo? ¡Guau! ¡No, se está aguantando! Te estás aguantando, te estás aguantando, te estás aguantando. Tarado, esto me lo mandaste como tres veces, güey. ¿Cómo quieres que me ría? ¡Tú te rías siempre lo mismo! Tienes que admitirlo. Es un buen meme. Claro, es un buen meme, pero si es que me lo mandas 30.000 veces, como que pierdo un poquito el chiste, ¿no? Razón no te falta. ¿Ahora? Así me lo dieron de pequeño. Así me dijeron que sería. ¿A qué? ¿Shitzu? ¿Cómo es Saurita? ¿Qué es eso? ¡Mierda! Está bueno, está bueno. ¡Vamos! ¡Ven! ¡1-0! ¡1-0! ¡Racuando la continuación de The Walking Dead! ¡La c*** de tu madre! Acabo de subir hoy día The Walking Dead y me siguen jodiendo con el The Walking Dead. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Nunca había escuchado hablar a Michu tan peruano. ¿What the fuck? Esto es muy raro. ¡Eh! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡No! No te creo que no se haya reído. ¿Pueden creer que lo que más me dio risa fue el hecho de que escuché a Michu peruano, pero aún así no... ¡Pero dice que le dio risa! ¡Dijiste que te dio...! ¡No! ¡Para! ¡Te dio risa! ¡Como que te reís tu cachito! ¡No me dio risa! O sea, ¿has tenido como ese tipo de risas nerviosas de que, jaja, que estoy presenciando, ¿sabes? Yo dije, el que se ríe pierde, no el que se ríe nerviosamente pierde. ¡Nada! ¡Nada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Te la cedo! ¡Ya! ¡Ya me acostumbré! ¡Todas mienten! ¡Todas tramposas! ¡Está bien! Esto luce muy malo. Pero siento que es algo que no me va a dar risa porque, jaja, trauma con los kumueos, ¿sabes? Qué pendejo, man. Es imposible que me ría con los kumueos. Bueno, estoy traumatizado por vida con esa nota, man. ¡No puedes! ¡No, güey! ¡No! ¡Güey! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Vaya trampa! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Me río con esta verga! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! ¡Y me río siempre! ¡No, va! ¡Naa! ¡Naa! ¡No vale! Perfecto, uno a uno ¿Por qué? ¿Qué dijo? No puede ser que no te reíste porque te concentraste en entender lo que estaban hablando Es que me quedé colgadísimo, ¿qué idioma es ese? ¡No mames! Perdón, perdón Es un tema de meme, ¿por qué te pones a ver si están hablando en inglés o en tailandés? ¿Qué te pasa? No se va a lo aguantarse, eso es traba No me estoy aguantando, yo no me estoy aguantando Elige uno, ¿2 millones de dólares o tener ambos brazos iguales? Este ya lo he visto Está bien ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a frustrar? ¿Vas a ser berrinche? No Está bien, porque yo voy a soltar mi arma secreta Toma y cállate Pero si no ¿Qué? ¡Vamos, vamos, vamos, que me fula! Ya no hay respeto, sinceramente ya no Ya no hay respeto Tú eres la osita cariñosita de Tina, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te vas haciendo cochinadas? Es que es muy bueno Es que es muy bueno que te puedo decir, hermano Te tengo fe, confío, confío Oh, human no context No veo uno de sus tweets, es un buen ra... ¿What the fuck, Akira? ¿Qué me has mandado, mujer? ¿What the fuck? Bueno ¿Qué carajo, amigo? ¿Por qué te guardaste esto? Porque sabía que te iba a dar risa ¿Qué? El zombie, el zombie, el zombie, el zombie es mío Ok Aprendí a perder, vamos 2-2 No, no, no Muy random, ¿qué carajo? No me lo he esperado No me re Si te reíste, estaba viendo que stream, polero Se le jodió la cámara Amargada ¡Qué amargada! Es que yo tengo más sentido común que tú Ese es el problema aquí Está bien, está bien 3-2 Está bien, está bien Mándame La mierda La mato, huevón ¿Por qué suena tanto? Está bueno Pero honestamente no sé si me reí ¿Va? Si sale cara, me reí Si sale cruz, no me reí No me reí Trucado A la vez Ala, lo dejó comible I'm in Bali And I just got this massage With these nice ladies over here And they were harassing me For a long time to come in Said 100k for an hour And I'm like Cool She tells me to get completely Butt naked And lay face down No problem One minute into the massage She grabs my ass And says You want sexy butt massage? And I'm like What? What? And I'm like Wow, I'm cool Thank you Not today So I said Go for it Let's see what it's all about Next thing I feel Is her tongue Deep inside my ass ¿Qué carajo, Akira? ¿De dónde salen estos memes? Twitter Ah, está bien A ver, ¿qué dice? Cuando la mira de mi abuela Me aprieta los cachetes Y se pone muy cariñosa Oh, you've got the prettiest set of green eyes I've ever seen in my Oh, 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 oh Wow, sí, gracias, secadora virtual Por decirnos que tienes un fetiche con nuestras mamás Ahora no te lo voy a presentar nunca Más específicamente con la tuya Más respeto Bueno, este es mi último meme Excelente A la bestia metas Necesito estas metas en mi vida Esas sí son mujeres, ¿no? Como lo que tengo en casa ¡Ey! Te escuché ¿Qué te pasa? Yo entrando por la puerta equivocada de la panadería Ay, ya sé cuál es Ya sé cuál es Se me antojó una dona, güey ¿No te dio risa? No Ah Pero, ¿eso significa que acabo de perder? Pues, acabas de perder Bueno, como había dicho al principio Este fue, básicamente, un preludio Un trailer de lo que va a ser Guerra de Madre ¿Cómo que trailer? ¿Qué te pasa? De lo que va a ser Guerra de Madres próximamente Así que este partido Fue un partido amistoso, gente No hay retos El que pierde no tiene que hacer Ni decir, ni postear Ni tener ningún reto Ah, te veo en la próxima No, mentira, güey Ya Tienes más o menos pensado En que tengo que tuitear Te reto A que me compres Sushi ¿Pero eso cómo lo voy a mostrar? Pues, cuando llegue a mi casa Le tomo una foto Ok, ok ¡Vamos! ¡Comida gratis! ¡Está bien! Por fin, me pagaron mi aparición En este video ¡Vamos! Así que, ya saben, gente Van a tener que apoyar mucho este video Dar muchos likes Eres el primero Y esperemos que no sea el último Así que, apoyen Por favor Gracias por los 3 bits Necesito como 10 mil Para pagar lo que me va a hacer gastar esta mujer ¡Suscríbete al canal!